Acaso no te acuerdas Un día dijiste Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré hasta el final Acaso no te acuerdas Un día dijiste Te amo señor Con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré hasta el final ¿Por qué volviste atrás? Dejaste a tu Dios Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Y comienza a caminar Y comienza a caminar Vuelve a tu primer amor Y comienza a caminar Música 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 Acaso no te acuerdas Un día dijiste Te amo señor Te amo señor Y con lágrimas en tus ojos Le dijiste Te seguiré hasta el final ¿Por qué volviste atrás? Música Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Y comienza a caminar Música 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 Música